¿Qué ocurrió el 30 de abril de 1933? Aquel día el presidente del Perú, Luis Miguel Sánchez Cerro, se retiraba del hipódromo de Santa Beatriz a bordo de un automóvil descubierto, cuando de pronto un individuo le disparó varias veces. Esto le produciría la muerte algunas horas después. El asesino fue ejecutado en ese mismo instante, y no tardaron en surgir rumores acerca de quiénes podrían ser los autores intelectuales del magnicidio. A continuación haremos un breve resumen biográfico del presidente Sánchez Cerro y también revisaremos los principales sucesos sociales y políticos que ocurrieron durante los años de 1930 a 1933, periodo durante el cual él ostentó el cargo de presidente del Perú. Luis Miguel Sánchez Cerro nació en Piura el 12 de agosto de 1889. A los 17 años se trasladó a Lima para ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos, de la cual egresó como subteniente de infantería. En 1914 participó en el golpe militar que lideró el coronel Óscar Raimundo Benavides, el cual derrocó al presidente civil Guillermo Billinghurst. En 1922 dirigió una sublevación contra el entonces presidente de la república Augusto Bernardino Leguía, pero fue derrotado y apresado. Por este motivo fue separado del ejército, pero logró ser readmitido en 1925 como ayudante en el ministerio de guerra, gracias a una amnistía presidencial. Luego viajó a Europa en misión de estudios y estuvo en España, Francia e Italia. Al volver al Perú fue ascendido a teniente coronel y designado a un batallón en la ciudad de Arequipa. En 1929 el presidente del Perú era Augusto B. Leguía. Aquel año un impactante suceso sacudió al mundo, la gran depresión que se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Este hecho tuvo un grave efecto sobre la economía peruana y no tardaron en comenzar las protestas sociales. Esta situación condujo a la insurrección civil militar que comenzó el 22 de agosto de 1930 en la ciudad de Arequipa y que estuvo dirigida por el teniente coronel Luis Miguel Sánchez Cerro. Tres días más tarde, el 25 de agosto de 1930, Sánchez Cerro ingresó a Lima y obligó al presidente de la república a renunciar. De esta forma, el oncenio dictatorial de Augusto B. Leguía había llegado a su fin. Aquel mismo 25 de agosto de 1930, Sánchez Cerro constituyó una junta de gobierno y asumió el mando del país. En los meses siguientes se dieron varios intentos de golpes de estado contra esta junta, ya que el país no estaba pacificado aún y además existían otros líderes que también deseaban acceder al poder. Finalmente, Sánchez Cerro tuvo que dejar la presidencia de la junta de gobierno el 1 de marzo de 1931. Tras la partida de Sánchez Cerro, se sucedieron varias juntas de gobierno que duraron pocos días en el poder y no gozaron de apoyo ni respaldo popular, hasta que finalmente asumió la presidencia el hacendado David Samaneso Campo, quien comenzó oficialmente su periodo presidencial el 11 de marzo de 1931. Este presidente dio inicio a un proceso de reforma económica, logró mantenerse en el poder de manera relativamente estable y convocó a elecciones generales para el día 11 de octubre de 1931. Por un lado estaba la Unión Revolucionaria, el cual fue un partido fundado por Sánchez Cerro en 1931. Su ideología estaba influenciada por el fascismo y el anticomunismo. Sánchez Cerro y su partido tenían apoyo por haber acabado con Leguía y por las reivindicaciones populares que prometieron en campaña. Sus propuestas electorales giraban en torno a los siguientes temas. Descentralización, presupuesto equilibrado, redistribución de la tierra y cautela frente a la inversión extranjera. Por otro lado estaba el APRA, el cual era un partido fundado en México en 1924. y vuelto a fundar en el Perú en 1930 por Víctor Raúl Aya de la Torre, quien fue un férreo opositor al gobierno de Leguía. Este partido tenía un gran respaldo popular y su líder era visto como un joven intelectual revolucionario que estaba aliado con la clase obrera. El APRA era, pues, un partido de izquierda y de clara vocación antiimperialista. El día de las elecciones, la Unión Revolucionaria obtuvo una victoria contundente sobre el APRA, y los sapristas no tardaron en denunciar fraude electoral, puesto que ellos creían que la victoria de su líder, Aya de la Torre, sería abrumadora, y por esta razón el resultado final los dejó profundamente frustrados. Sánchez Cerro juramentó como presidente constitucional de la República el 8 de diciembre de 1931 y comenzó su mandato contando con una intensa oposición del APRA. Ante esta situación, el Congreso aprobó una ley de emergencia, la cual dio al gobierno poderes especiales para reprimir a sus opositores. Posteriormente, Víctor Raúl Aya de la Torre y varios líderes sapristas fueron capturados. El 6 de marzo de 1932 se produjo un atentado contra la vida del presidente. Sucedió a la salida de una misa en la iglesia central del distrito de Miraflores, en Lima. Aquel día, José Melgar Márquez, un joven militante aprista, disparó contra Sánchez Cerro, pero no llegó a herirlo de gravedad. Unos meses más tarde, el día 7 de julio, se produjo una sublevación fomentada por los apristas en la ciudad de Trujillo, en la cual los sublevados asaltaron el cuartel O'Donovan y secuestraron a varios oficiales del ejército. El gobierno, en respuesta, envió a las Fuerzas Armadas, incluida la aviación, y reprimió severamente a los insurgentes, produciéndose incluso un bombardeo aéreo. Ante este hecho, los sapristas que se encontraban dentro del cuartel asesinaron a los oficiales que tenían secuestrados. Por todos estos motivos, al año 1932, se le conoce en el Perú como el Año de la Barbarie. No obstante, se sumaría un serio incidente internacional a todo este conjunto de problemas. Un diferendo limítrofe con la República de Colombia, el cual propició una guerra entre ambos países. El problema comenzó el 1 de septiembre de 1932, cuando un grupo de peruanos originarios de la población de Leticia, ubicada en la zona fronteriza compartida con Colombia, depusieron a las autoridades de este país y reclamaron por el regreso de este territorio al Perú. Cabe indicar que Leticia había sido cedida a Colombia a través del Tratado Salomón Lozano, firmado por ambas repúblicas 10 años antes, en 1922. El gobierno peruano ofreció dar una solución, pero al final decidió amparar a la población lugareña, que ansiaba recuperar ese territorio. Pese a que se llevaron a cabo gestiones diplomáticas, la tensión fue escalando y ambos países se alistaron para la guerra. El presidente Sánchez Cerro llamó a la movilización y colocó al frente de la defensa nacional al general Oscar Raimundo Benavides, el mismo que lo reemplazaría en la presidencia tras su asesinato. A partir de aquel momento, ocurrieron varios choques armados en la región fronteriza del Putumayo, siendo los más recordados el combate de Huepi y el de Tarapacá. El asesinato de Sánchez Cerro evitó que el conflicto llegara a mayores proporciones, puesto que si bien él apoyaba la participación del Perú en la guerra, el presidente reemplazante Benavides prefirió buscar rápidamente un acuerdo de paz con Colombia, el cual se firmó en mayo de 1934. Sánchez Cerro había terminado de pasar revista a las tropas en el hipódromo de Santa Beatriz y se retiraba en un auto descubierto. En el asiento posterior, iba acompañado por su primer ministro, José Matías Manzanilla. El auto se retiraba lentamente del lugar, en medio de una multitud de curiosos, cuando de repente, un joven de filiación aprista, identificado posteriormente como Abelardo Mendoza Leiva, se acercó al vehículo y disparó contra el presidente. De inmediato, Mendoza Leiva fue capturado y ultimado por los guardias de seguridad de varios disparos en la cabeza. Mientras tanto, Sánchez Cerro fue llevado al hospital, lugar donde al poco rato falleció. La versión oficial señaló que el crimen fue un acto espontáneo cometido por un asesino solitario. Sin embargo, la necropsia reveló algo perturbador. Sánchez Cerro había recibido disparos provocados por armas de distinto calibre, y precisamente el disparo mortal en el pecho fue provocado por una bala que no correspondía al arma que portaba Mendoza Leiva, por lo que se empezó a decir que todo se trataba del resultado de una conspiración, en donde dirigentes del partido aprista figuraban como los principales autores intelectuales. Otros aseguraron que la persona que iba con Sánchez Cerro en el auto había sido realmente el autor del disparo mortal, es decir, el primer ministro José Matías Manzanilla. Su motivación habría sido terminar con la situación de crisis a la que Sánchez Cerro llevaba al Perú, en su deseo por continuar la guerra con Colombia. Esta hipótesis surgió debido a que el supuesto asesino solitario Mendoza Leiva había sido eliminado en el acto, cuando lo correcto hubiera sido arrestarlo e interrogarlo. Se rumoreó también que el general Óscar R. Benavides estuvo involucrado en el crimen debido a la rapidez con la que accedió a la presidencia el mismo día del asesinato de Sánchez Cerro y por su apuro en entregar el poblado de Leticia a Colombia, con el objetivo de dar por finalizado el conflicto. Además, Benavides tuvo interés en cerrar la investigación del magnicidio lo más pronto posible. Y bueno, este relato llega hasta aquí. No se olviden de suscribirse al canal y de dar su like al video. Pronto seguiremos subiendo material de temática similar. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.